Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Apreciados hermanos quienes se encuentran el día de hoy, presto, traje cámara para ver una enseñanza, una palabra de Dios que tiene vida y que es eficaz. Hoy le traemos algo nuevo, testimonio de vida en el cual Dios se va manifestando, escuchen bien, se va manifestando en sus hijos a través de sus instrumentos. Hoy queremos compartir con ustedes una experiencia vivida recientemente. Yo sé que algunos de ustedes han visto este video, Carta de un Adventista al Padre Luis Toro. Bueno, si no lo han visto, bueno, les recomiendo que lo vean. Hoy le vamos a dar un segmento de esa carta. ¿Por qué? Porque de aquí parte el testimonio que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una hermanita, se llama María, María Figueroa. De antemano le mandamos un cordial saludo a Marita en rubio, si está viendo esta enseñanza. Y a su querido esposo Ricardo y a toda su familia, a Nino y a su querida señora, que Dios les bendiga. María, alventista, y toda su familia, alventista. Tuvieron un encuentro con el Padre. Ya le vamos a colocar ahorita un segmento de ese encuentro. Pero quiero partir de allí, que quien lee, le lee al Padre es María. Y vamos a encontrar a su hermano Nino también. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo ha transformado? Pues bien, ese es el testimonio hermoso que vamos a compartir con ustedes. Para que ustedes se den cuenta de que sí se puede. Que muchos hermanos que se han apartado de la verdad, sí pueden volver a la única iglesia. Pero ¿qué hay que hacer? Predicarle. Predicarle y el Señor hará la obra. Bien, María era elventista. Claramente no se había casado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo había hecho en la otra congregación. Pero encuentra al Padre y va estudiando las Sagradas Escrituras. Maravilloso. Va estudiando. El Señor va actuando en ella. Y llega el momento en que acepta la verdad. Y no se queda allí, sino que da un paso más. Entonces, habla con su esposo, con su marido y le dice a Ricardo, he estudiado las Sagradas Escrituras y el Señor me pide que consagremos el hogar. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y el Ricardo un poco durito, ¿no? Pero Dios también obró en él. Y decidieron consagrar el hogar. De hecho, nosotros fuimos testigos de su preparación, pues. Fuimos testigos, le llevamos la enseñanza. La compartimos, estuvieron muy atentos. Y esa es la tarea, ¿no? De ir dándole a conocer el Evangelio, la Palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere. Lo aceptaron. Y bendito sea Dios, para la gloria de Dios, consagraron el hogar. Consagraron el hogar y ustedes van a poder observar esas fotografías, esos bellos recuerdos. Que quedaron, que quedan, ¿eh? Para que ustedes sean testigos también de lo que, la maravilla que el Señor hace. Casaron en rubio, nosotros nos dieron la gracia de ser los padrinos. Y ustedes verán las fotitos allí. Ahí están las fotitos para que se deleite. Adventista. María. Pero, por gracia de Dios, cumplen un año. Creo que está pronto, ahorita en mayo, cumplirán el año, si Dios lo permite. Ahora bien, María no se quedó allí. María lucha y sigue luchando por su familia. Así es. Sigue luchando por su familia. Le ha ido hablando de que esa no es la verdadera iglesia. Sea que el Señor quiere que le busquemos, nos reunamos en una sola y verdadera iglesia. Y está trabajando y ha utilizado a este instrumento de Dios, este embajador de Cristo aquí en la tierra. El Padre Luis lo ha utilizado, ¿para qué? Para que les predique. Y ustedes van a observar que dentro de esta carta está María, que es la que le lee. Y está su hermano niño, que también se dan cuenta, que le hacen la pregunta al Padre. Pero vamos allá, a la obra maravillosa que el Señor ha hecho. Estos siete hermanitos, familia de María, han regresado a la iglesia, por gracia de Dios. Y verán también que el hermano Nino, San Gregorio, Nino, también recibieron enseñanza. Dios nos permitió ir a Rubio, a llevarle la charla prematrimonial, la que el Padre también le pudo dar en la Florida. Y todo eso es una gran alegría. Hay una fiesta en el cielo por ese gran regreso de estos hermanos. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, apreciados hermanos, en el día de hoy. Y para que se den cuenta de que la palabra de Dios no está muerta. Ella está viva y es eficaz. Hace lo que el Señor tenga previsto en hacer. Bien, entonces con ustedes vamos a compartir este fragmento. Primero, desde donde inicia la carta escrita de un adventista al Padre Luis Taro. Bueno, aquí estamos en el discurso. Gloria a mi Padre y a mi Padre. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de nosotros. Amén. Como me gusta. Como me gusta compartir. Si tienen alguna pregunta, ¿a qué hacer? Mi hermano le mandó una carta. Pues léame la carta y la aplicamos. Sí, porque yo no sé leer. Yo no tengo lente. Uy, pero es larga. Para que te enseñe. Es el cadena nacional. Vale, a ver. Mi hermano es de la Reforma. De la Reforma, pero que no guardan el séptimo día. Él es al mediterés. Él los guarda el sábado, pero ellos son... Los radicales de esta ría. ¿Los radicales los guardan o no guardan? Sí, sí lo guardan, pero... Son la parte del radical, los más... Son vegetarianos, veganos. Ajá, vale. No vayan a pegar uno. Dice, amigo todo, recibo un cordial saludo deseándole de gran manera que la gracia y la paz de Dios nuestro y de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y lo suyo. Le escribo estas cortas líneas en el fin de compartir la palabra de Dios y además de decirle pues que mi familia le aprecia mucho por la obra que realiza. Pero sabiendo que Cristo está cerca y que se está llevando a cabo un juicio en el cielo, quiero que me diga en qué parte de la palabra de Dios dice que el sábado día santo fue cambiado. Según Isaías 48, dice, Se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, lo primero que se escribe sobre la tierra es la santa ley de Dios, lo cual es incambiable y permanecerá para siempre. Baja, disténganse un momentico que vamos a responderle a la primera pregunta. La primera pregunta dice que donde en la Sagrada Escritura afirma que se cambió el sábado. Y vamos a responderle a la primera pregunta. Este, en Isaías capítulo 1, versículo 13, Isaías 1, 13, cualquiera lo que tiene en el libro lo puede mirar. Isaías 1, 13. En Isaías 1, 13. No, yo lo leo. ¿Usted lo lee? Isaías 1, 13. Capítulo 13. Ah, antes de leerlo, debo decirle que la profecía de Isaías, ya Dios había escrito, a través de Dios, que el sábado iba a ser cambiado. Ahí está, primero en profecía. Después les muestro dónde fue cambiado. Porque la Biblia dice que ya no es el sábado, sino ahora es otro día que Dios estimula. Y luego, donde dice que efectivamente nosotros no nos debemos dedicar al sábado, que sin embargo nos van a criticar por no guardar el sábado. Pero que eso no es importante para nosotros. Primero, la profecía. Después, donde dice que efectivamente Dios lo cambió. Y luego, donde Pablo dice que nadie lo venga a criticar por no guardar el sábado. Incluso, si quieren, les puedo mostrar donde dice la Biblia que los cristianos guardaban el día domingo. ¿No es el sábado? Dale primero Isaías 1, 13. 1, 13. 13. Está después del 12 y antes del 14. 1, 13. No me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. Dale. El incienso no es, me es abominación. El incienso me es abominación. Siga. Luna nueva. Luna nueva. Abominación. Rechazo. Luna nueva. Y día de reposo. Y día de reposo. Dime. Dime, ¿cuál es el día de reposo? Luna nueva. Hoy. Sábado. El sábado. El día de reposo dice el Dios a través de Isaías. Ya no me traigan ofrenda. Ya no me traigan extensión. No. Me es abominación. Me es abominación. Incluso el día de reposo. Repito otra vez en diablo el día de reposo. Listo. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Y día de reposo. Ya aquí Isaías promete que Dios está diciendo que el día de reposo es abominación. Ya lo rechazan. Profecía. Ahora vamos a ver cuando viene en el Nuevo Testamento y dice que Dios cambia el día de reposo por otro día. Hebreos capítulo 4 versículo 7 en adelante. Hebreos. Hebreos. Capítulo 4 versículo 7 en adelante. Aquí está claramente donde habla de un día de reposo que tenía en el Antiguo Testamento. Pero que Dios establece un nuevo día que es el que los cristianos ya comienzan a aguantar. En Hebreos capítulo 4 versículo 7 en adelante. Y entonces al ir mirando lo que dice la Sagrada Escritura nos vamos a cuenta que sí. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, antes de venir a Jesucristo, todo, todo el Antiguo Testamento hablaba del día de reposo. Del séptimo día. Pero cuando ya viene Jesucristo, no ya el día de reposo para nosotros, Nueva Alianza, Nuevo Testamento, ya no tiene la validez. Hebreos 4 del 7 en adelante. 4 capítulo 4 versículo 7. Otra vez determina un día. Otra vez. O sea, antes había determinado uno, pero ahora determina otro día. Otra vez, repite. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. ¿Cómo que hago? Siga. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siga. Porque si Josué les hubiera dado el reposo. El reposo día sábado. No. Entonces aquí, Josué era del Antiguo Testamento, el que Dios había dejado en la Antigua Alianza para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y él guardaba en el día de reposo. Pero si Josué lo hubiese llevado al reposo, ¿puedo mirar lo que viene? Sí. No hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. ¿Y cuál es el otro día después del día de reposo? Domingo. Porque el séptimo día era el día de reposo. Y Dios habla de otro día. Muy bien. Entonces ahí tenemos la introducción. Ustedes lo siguen viendo. Busquen en YouTube Padre de la Historia. Ahí ya está. Carta de un adventista para el Padre de la Historia. Ahí tenemos a María. ¿Ok? Ejemplo para cada uno de nosotros. De ayudar a nuestra familia. Y van a escuchar ustedes la participación también de Nino, su hermano, que también con sus dos hijos y su señora Mary regresaron a la iglesia por voluntad de Dios. Y otros tres sobrinos de María. Ahora van a ver ustedes la participación del otro hermano de María que ha vuelto a la iglesia. José Gregorio de Nino. Lo van a oír. Y entre esos, los judíos, que no quisieron aceptar al Señor. Y el desespero más grande, que es el día sábado. Bueno, la otra pregunta que yo tengo es que... Bueno, los adventistas se hacen mucha referencia al día sábado, ¿verdad? Sí. Y el católico, mucho al domingo. Sí. Aquí en Romanos 14 dice, 14.5 dice, unos dan preferencia de un día más otros juzgan iguales todos los días. Dice, cada uno esté completamente convencido en su mente en lo que cree. O sea, entonces quiere decir que ni es domingo ni es sábado. ¿Quién quiere creer? Aquí está con Dios. Ahora está con mi Señor todos los días. O sea, está con todas las cuentas con mi Señor. Vamos a volver a leer. No, no, sí. Sí, si quieres vuelvo a leer. Sí, vamos a leer. Pero yo sé que... Si quieres léanlo desde el 1. Dice, recibí al débil en la fe, sin criticar de opiniones... Otra vez, otra vez. A mí me... ¿Sabe por qué le digo que es el 1? Porque ahí está la clave. Sí, sí. Poco,oco. Dice, recibí al débil en la fe. Al débil en la fe. Observen que hay que recibir al débil en la fe. Hay personas que son débiles en la fe. Ahora la tarea de ustedes es buscar en el canal esa enseñanza. Ya observaron. Esos son ejemplos, testimonios vivos. Ahora, hoy en la actualidad, lo que el Señor ha hecho. Sí, la maravilla que ha hecho el Señor en estos hijos. María, niño y su familia. Y que a través de esa siembra de semillas que ha hecho el padre Luis Toro, el Señor ha hecho germinar y a dar fruta para gloria de su santo nombre. Y ustedes y yo estamos llamados a eso. A sembrar la semilla. A predicar. Van a ver ahora a continuación, apreciados hermanos, la fiesta que debemos nosotros los cristianos católicos celebrar. Y pedir a Dios para que muchos hermanos regresen a la única iglesia que Cristo dejó. Ahora, escuchen algo. Estos hermanos no pueden integrarse a la iglesia si no lo recibimos en la iglesia. Porque cometieron un pecado de apostasía. Ahora, deben regresar a la iglesia, pero la iglesia pide que públicamente ellos reconozcan que cometieron el pecado de apostasía y que ahora en adelante creen en la una y única iglesia que fundó Cristo. Y se llama la profesión de fe. Tienen que hacer la profesión de fe. Cuando ellos hagan la profesión de fe, entonces lo recibimos dentro de la iglesia. Yo como sacerdote del Dios Altísimo y ustedes como miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pasen acá al frente los que van, los que van a, los que eran adventistas, y van a volver a la iglesia. Los que eran adventistas, y vienen a la iglesia. Venga para acá. Venga, mi amor, venga. 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 Los niños también, Brian y Stephanie. Si ellos, ellos se congregaban en la adventista, ¿no? Si ustedes no se congregaban allá. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Venga para acá entonces. Pero si fueron. Si fueron, si. Ah. Bien. Esto es una, varias familias. Que eran adventistas, y a medida que se le predicó la palabra, volvieron a la iglesia. Pero yo quiero decirle, y quiero tener, por ejemplo, que cuando una persona cree y comienza a servir al Señor, Dios hace maravillas. Venga María. María era adventista. Bueno, aquí están los misioneros. ¿Se acuerdan la vez que fue allá? Que estaban convirtiendo, ¿de acuerdan? Bueno, que estaban predicando. María era adventista, y se convirtió en la iglesia católica. Pero ella no se conformó con eso. Ella quiso convertir a su familia. Y esto es el trabajo de ella. Un aplauso para ella. A lo mejor, María le predicó o no le predicó, no lo sé. Lo que sí sé es que un día los trajo para acá. Ella dice, yo no puedo, explíquelo a usted. Y yo me le calé. Aquí hay algunos que estuvieron, por ahí está el video, un poquito que pudimos grabar, no pudimos grabar todo, pero... Y algunos estuvieron. Y ellos mismos van a, algunos van a dar el testimonio. Si quieren, llamar a chance, para que ustedes lo escuchen. Y escucharon la Palabra de Dios y volvieron a la iglesia. De modo que este ejemplo de María es para la gente de aquí, de la Florida. Ustedes pueden ser que tengan familia protestante. Y puede ser que usted no sepa cómo enseñarles. ¡Tráiganme de acá! Yo los atiendo. Eso es lo que hizo María. Y yo los atendí y comencé a predicarles, a predicarles. Y ella, por otro lado, les predicaba. Y cuando Dios quiso, obró en ellos. Bendito sea el Señor. Y la gente dice que eso es imposible que un evangélico se convierta. Claro, siempre van con la fuerza suya, sin la asignación, sin la Palabra de Dios. Es palabra suya, es palabra que la ayuda al viento. Pero si es palabra de Dios, Hebreos 4.12 dice, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de holofilo, penetra hasta los tuétanos. No hay seres humanos que puedan resistir. Aquí está la prueba. Pero los católicos queremos convertir a los evangélicos sin la Palabra de Dios. ¡Ahí se mueren! ¡Nunca lo van a hacer! Diría mi mamá, sería un par de mula. Pero con la Palabra de Dios, sí podemos. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, gracias María, puedes seguir allá. Ahora, yo quisiera darle la oportunidad antes, antes de hacerle la profesión de fe, si alguno de ellos quiere hablar, decir alguna palabra, o explicarnos de dónde viene y cómo es la situación, pues serviría para testimonio de otras personas en el mundo. Si no quieren, no hay ningún problema. Ellos saben cómo trabajo yo. Yo no trabajo obligando a nadie. Yo solamente le doy la libertad y les digo las cosas. Si alguno de ustedes quiere hablar, dar su testimonio, o usted, vamos aquí la más grande. Un aplauso para la niña. Muy bien. Me dice, se presenta y me dice si usted nació en la iglesia bendita o si usted era católica y luego se metió bendita también. Todo eso. Bueno, como yo les dije ayer, cuando... Buenas tardes. Cuando yo les dije ayer lo de mi vida, recuerden que yo les dije que yo me llamaba Sofía. Bueno, pues yo nací en la iglesia albentista porque mi mamá, cuando Gabriel, Dariana y yo, pues, ya era albentista. Entonces, pues, nunca estuve en una iglesia católica. Entonces, cuando conocí al sacerdote Toro, por medio de mi tía María, pues, él me contó y me dijo que bautizarse era como estar con Cristo y que, pues, que si yo decidía que me podía bautizar, que podía que estaba en bienvenida a la iglesia. Entonces, pues, yo decidí y ahora estoy aquí para bautizarme. Gracias. A ver, otro que quiero hablar, por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Gabriel Torres. Vengo de una familia que está conformada por mi papá, mi mamá y cuatro hermanos, dos hermanos mayores. Yo soy el del medio y estas dos chiquitinas que están aquí. Si, prosiguen. Desde muy chico, mi mamá nos llevaba a congregarnos a la iglesia adventista. Y yo siempre fui aquel niño que cantaba, que le gustaba leer la Biblia, que aquel predicador decía alguna cita bíblica y yo, rapidito, búscala. Rápido, rápido. Me emocionaba. Siempre tuve esa emoción. Inculcaban valores. Me parecía bien, porque fue a lo que mi madre me llevó y siempre la madre, para sus hijos, quiere lo mejor. Los ama. Ella me ama y yo la amo. En este caso, ella quiso, pues, inculcarme la doctrina adventista que a ella se la enseñaron cuando más o menos tenía una edad de 10 años. Mi abuela era católica también por no tener esa fe católica puesta en oración y no tener los conocimientos y la base no la pudo defender. Entonces, pues, a mi madre la convencieron. Y así, pues, nos estuvo a nosotros y nos fue criando. Para no aceptar larga la historia. Siempre tuve temor a Dios. Llegó un día, o sea, mi tío. La familia está compuesta por... Mi abuela tuvo 10 hijos. Está 9. Uno de ellos es un devoto a esa religión. Tanto que está en una que está dividida. Porque la iglesia adventista es... Esa iglesia que advierte de una venida. Ya viene. Prepárese. Póngase. Mire. Viene. Si no, usted se va a condenar. Prepárese. Eso se llama el advenimiento y por eso se llama adventista. Mi tío no vio que... Que esa iglesia... Vio, perdón, que esa iglesia estaba un poco corrompida. Y como él quiere también lo mejor para su familia. Quiere buscar de Dios. Se fue a la que está dividida. La iglesia adventista está dividida en dos. Para los que no saben. ¿En tres? Bueno, en tres. Yo conozco dos. Bueno, existen varias. La adventista y la adventista de la Reforma. Sí, son adventistas mejorados. Para hacerles un énfasis de lo que son. Se enfocan mucho en lo que es la comida. El ser vegano. Esa es su forma de atraer feligresía. Para poder llenar. Y para poder tener una multitud de gente reunida en su doctrina. Él siempre me enseñó. Él también me quiere. Es un tío muy querido. Él me quiere y quiere lo mejor para mí. En este caso, pues, siempre me inculcó lo de la Biblia. Me enseñaba y todo eso. Y lo menciono porque, porque hace un día, dos días, me envió un audio por WhatsApp. Y me dice, hasta hoy lo vengo descargando y me dice, este, buenos días, Ariel. También, vengo a decirle que, bueno, me entero que ya ustedes recibieron el estudio y, y lo que, lo que alguien hizo por obra, en varios años, alguien se la viene a quitar por unos, por unos simples días. Ustedes lo escuchan así y dirán, pues, usted tiene razón, ¿no? Si, y si un señor mayor tiene más experiencia que un chavo de 20 años, ¿a quién le voy a creer? Al señor, porque tiene más experiencia. En este caso, pues, mi tío tenía más experiencia enseñándome que, que el padre, pues, enseñando también lo de Dios. Entonces, ahí yo dije, pues, pues, sí, como que, o sea, el señor, este, mi tío, quiere decir que él trabajó en mí y yo lo vengo a desperdiciar. Pero, ¿saben por qué? Porque tenía una verdad, pero una verdad falsa. Existen, eh, una verdad y la verdad es, las verdades falsas. Y esa, pues, esa era la que, eh, me instruyó y me sigue enseñando, porque no se va a él, hasta que, pues, se convierta, no va a seguir de insistirme. Y más convencido yo estoy porque, imagínense el poder de Dios, junto con la palabra, eh, de él y con la instrucción del sacerdote. Porque, tan claramente, que dice la Biblia, que debemos formar el, ser parte del cuerpo de Cristo. Y aquellos protestantes dicen que usted tiene que prepararse para poder usted conocer a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dicen eso? Si, como ya dijo el Padre, usted cuando, eh, nace, usted no pide el apellido. Usted su papá se lo da, su mamá se lo da, usted no lo pide. Oye, para formar parte de Cristo, para conocer a Cristo, no, no debemos tener conciencia. Porque, me refiero a que ellos tampoco creen que el, eh, los niños se bautizan. Entonces, debido a esto, no es culpa intencional de ellos. Tienen culpa, pero no es intencional porque quieren lo mejor. En mi vida, eh, hubo muchas ocasiones, muchas situaciones, en donde yo mismo no me comprendía. En donde yo mismo decía, pero ¿por qué Dios es así? En donde yo decía tantas teorías y no llegó a una conclusión. Tenía la cabeza revuelta. Claramente vemos que, eh, la palabra, lo que hemos leído, lo que nos ha enseñado, es que la Biblia es clara y si usted no lo quiere creer, no lo cree, usted no tiene que darle vueltas. Decía, esto, eh, hablando con el tío Custodio, un misionero, decía, pero ¿por qué la gente le da tantas vueltas a una palabra, a una frase? Pues claro, todo el mundo quiere tener la razón. Entonces, busca de manera coherente lo que él piensa. Yo comprendí que la Biblia no se debe estudiar sola. Porque yo era esa persona que me quedaba en la madrugada leyendo la Biblia, pero nunca me llené, nunca me llenaba. Era porque una instrucción debe ser la correcta, debe ser la que es, no la que usted le da. Porque yo puedo pensar muchas cosas de un versículo, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que Dios diga y mande. Y el Padre, pues ya lo llevo conociendo desde hace mucho, fue una lucha conmigo mismo para poder aceptar este mensaje. Y dentro del mensaje que me envió, me dijo, ajá, me entristece mucho que usted adore al Padre. Y yo me quedé así, yo, wow. Porque con él, yo me senté, vine para acá, a la Florida, la semana antepasada, bueno. Y después me regresé a Rubio, hablé con él. Estuvimos hablando y discutiendo sobre la Biblia. Y, pues, entre muchas cosas que me dijo, dijo que la Iglesia Católica nunca fue la Iglesia de Cristo. Eso es una cosa que, wow. O sea, usted dice, ¿por qué si lo dice la historia? Usted ve, busca en cualquier página de Google, Internet. ¿De dónde viene la historia completa de los apóstoles? ¿Cómo ese hombre va a decir que la Iglesia Católica nunca fue de Cristo? Entre eso, pues, lo que estábamos hablando y todo eso, pues, él se dio cuenta, y lo colocó entre comillas, porque dice que adora al Padre. No sabe, y le digo yo en un mensaje, me entristece demasiado que usted no sepa lo que es. El adorar y el admirar. Yo una persona la admiro por sus talentos, pero no quiere decir que yo la adoro. Yo admiro la Palabra de Dios porque es verdad. Y esa sí la puedo adorar. O sea, me explico. Adoro a Dios, que es lo que manda a decir su Palabra. Entonces, yo le digo, me entristece mucho que diga eso. Y gracias, tío. Gracias porque usted me quiere y usted quiere lo mejor para mí. Y en este caso usted me ha dado a mí la confirmación de lo que me han enseñado y lo que ha dicho su Palabra. Cada palabra de Él, yo le dije, cada palabra vana que ha pronunciado en su mensaje, me ha hecho confirmar, más aún, ya lo tenía confirmado, pero sobre Él, lo que verdaderamente manda Dios y quién es la Iglesia de Cristo. Y me ha llenado de una forma impresionante todos los mensajes, todas las enseñanzas sobre la Biblia, sobre los sacramentos. Cada vez que yo lo estuvimos estudiando, para mí, dentro de mi corazón, hubo un choque demasiado fuerte, que ni yo lo comprendo. Pero, gracias a Dios, entre ese choque estuvo la solución. Me imagino que el Espíritu Santo oró en mí y me dio a entender que claramente dice la Biblia lo que Él manda. Tuve un sueño, se lo conté al Padre, donde yo me sentía perturbado, poco entendible, o sea, en el sentido de que es muy... habría que analizarlo meticulosamente. Y lo analizamos, mientras que estábamos estudiando, lo analizábamos y me daba la respuesta de ese sueño. Y yo decía, pues, gracias, Señor, porque... porque ha sobrado mediante su servidor, mediante su palabra, lo que es para mí el futuro. Y entonces, le digo a ustedes que ya están revestidos de Cristo, porque yo aún no voy a revestirme de Cristo, voy a formar parte del cuerpo de Cristo. A ustedes, no soy... no soy mucho para exigirles, pero, en mi humilde opinión, quisiera decirles que... agradezcan, estudien, defiendan lo que su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, la fe que cada uno de sus antepasados le dio, porque estaban en lo correcto. y... y si usted sigue firme, si yo sigo firme, si todo el mundo estuviese firme, y lo estará algún día, porque vendrá el día postrero, vendrá Dios y... y... y con gozo y alegría estaremos en el reino de Dios, siendo semejantes a Él, y viéndola a Él de cara a cara, y gozándonos en el Señor eternamente. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez, claro, por cierto. Esto... bueno, pues, nosotros somos... éramos albentistas, desde niño, mi mamá nos llevó a la iglesia albentista, y esto... me gustaba la iglesia albentista. Aparte de estar a la iglesia, yo les confieso algo a todos ustedes, que... algo me hacía falta a mí en la iglesia albentista. Yo iba a hablar con los pastores de otras dominaciones, a preguntarles qué me podían decir si algo me llenaba. Yo no iba nunca a los católicos, porque yo no sabía que ellos no saben nada. Ahora, ¿qué les puedo preguntar yo a ellos? Dicía yo, tuve la oportunidad de... fue mi última opción ir a... a los católicos, porque me sentía vacío, ¿verdad? Pero gracias a Dios por mi hermana María, que no es casualidad, conocimos al padre Toro, y esto... empezamos a estudiar, y cada vez que él me explicaba algo, empezaba como a desenrollarse algo que estaba enrollado en mi cabeza. Y de verdad fue algo increíble, porque... es duro para mis compañeros albentistas, hasta de repente un día que me escuchen, porque soy preferido de ellos allá en... en la iglesia. Me quieren, nos quieren, porque son... tenemos talento, muchas cosas para... para hablarle a las personas, para dar un consejo, porque conocemos de las cosas de Dios. Mi mamá siempre ha sido albentista, pero ha sido temerosa de Dios. Ella siempre nos ha inculcado lo mejor para nosotros, a pesar de... nos ha enseñado la caridad, nos ha enseñado a ser gente. Yo le digo a mis hijos, todos son dos mis hijos, y mi esposa, todos los días, en un momento de mi vida, en el día, siempre les digo algo de Dios. Siempre los amonesto con Dios, a pesar que somos pecadores, siempre tengo el temor a Dios. Y yo sé que... para mí es un regalo de Dios, de verdad, haber leído, creo que segunda de Corintios 3, que había un velo en mi mente, que no me hacía... o no me dejaba entender las cosas de Dios como es. Entonces, me puse a mirar videos del Padre Luis Toro con los albentistas, con las otras religiones, y yo miraba, verdaderamente, si nosotros tenemos un entendimiento abierto y hacemos caso a la razón, le vamos a dar a la razón al que la tiene. Entonces, pues, agradecido con Dios, hoy yo decía que cuando me iba a confesar sentía miedo, nunca había experimentado ese miedo, de verdad, y verá que es maravilloso, verá que uno tiene esa oportunidad, porque en la Iglesia albentista no nos enseñan eso. Hay muchas cosas, hay un... algo que yo le preguntaba a mi abuela, le echaban broma, una cosa a mi abuela le decía, logré entender que mi abuela sabía más que yo, después que conocí el mensaje católico, porque a mi abuela se había separado del esposo, no, mi esposo había dejado a mi abuela, y yo le preguntaba a mi abuela, si mi abuelo viene a dormir como usted lo acepta, y ella me decía, sí, claro que sí, porque es mi esposo, la que tiene, no es su esposo, así estamos nosotros, esta es la esposa del Señor, la iglesia esta es la esposa del Señor. Y bueno, estamos, no sé cómo lo hacen aquí, esto, yo pues acepto el mensaje católico, esas son mis palabras. Muy bien, entonces ahora para continuar, este, ellos tienen que responder a las preguntas que les voy a hacer como ministro de la iglesia, misionero de la misericordia, voy a pedirles a ellos el consentimiento de la fe, pero también la renuncia al diablo y al pecado. Si están de acuerdo, entonces ustedes responden, o sea, yo les pregunto y ustedes responden sí o no. Si no están de acuerdo, no responden, pues si no responden, pues entonces quiere decir que no están de acuerdo y entonces no van a volver a la iglesia de Cristo. pero si están de acuerdo, pues responden. Y tienen que hacer en público porque la iglesia nos pide que la hagamos en público. Primero la renuncia a Satanás. Yo les pregunto si ustedes van a renunciar al diablo o no. Y ustedes responden sí o si no. Queridos hermanos, como ministro de Dios, embajador de Cristo en la tierra, misionero de la misericordia y en nombre de la comunidad de la iglesia de Cristo, les pregunto, ustedes renuncian a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones renuncian al pecado de manera especial, al pecado de la apostasía, es decir, de apartarse de la fe que Cristo nos dejó. Ahora pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. ¿En la Santa Iglesia Católica? Sí. ¿En la comunión de los santos? Sí. ¿En el perdón de los pecados? Sí. ¿Creen en la resolución de los muertos y en la vida eterna? Sí. Dígan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Nosotros lo recibimos en la Iglesia con un fuerte aplauso y yo de Padre de Dios, como Ministro de Dios, darles ese abrazo que el Padre de Dios le dio al Hijo Provecho. A la próxima vez. A la próxima vez. A la próxima vez. Bienvenido a la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ustedes ya están grandes. Ustedes pueden, pueden sentarse. Ustedes ya están grandes y no han sido bautizados. Yo no los puedo bautizar si ustedes no quieren. Pero yo tengo que preguntarle qué quieren ustedes ahorita, perdón, ante la comunidad y ustedes van a decir lo que quieren. Si quieren el bautismo o no lo quieren. ¿Verdad? Podrían decir yo quiero el bautismo para ser Hijo de Dios, para ser cristiano, para revestirme de Cristo. De la enseñanza que hemos dicho sobre el bautismo. ¿Verdad? Comienza usted. Entonces usted dice yo sacerdote yo quiero ser bautizada para esto, para esto, para esto. Para lo que usted quiera, ¿sí? Para revestirse de Cristo, para ser Hijo de Dios, para ser Espíritu Santo, lo que usted quiera, ¿sí? Pero tiene que hacerlo usted en público. Bueno, yo me quiero bautizar aquí en esta Iglesia y si Dios me lo permite pues seguir adorándolo hasta que pues despierta en la vida. Gracias. Aplárese por esta niña. ¿Cómo es que te llaman? ¿Cómo es que te llaman? Sofía. Sofía. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo en su nombre le signo con la señal de Cristo Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplauso para Sofía. Bienvenida pues a candidata a ser Hija de Dios. Puedes sentarse. Bueno, quiero ser bautizada para ser Hija de Dios y recibir el Espíritu Santo. María, María, María. Dariana, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo en su nombre le signo con la señal de Cristo Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida a la candidata a ser Hija de Dios. Gracias. Quiero ser bautizado para recibir la heredad celestial que le pertenece a cada hijo de Dios como lo son ustedes que forman parte del cuerpo de Cristo y ser revestido y poder así asistir a la boda sin ningún impedimento según lo que dice la Escritura. Gabriel, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo en su nombre le signo con la señal de Cristo Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos para Gabriel. Vamos a la frente con los padrinos vamos ahora a bautizarle y a disfrutar de ese gran regalo que no merecemos pero que Dios le da el poder ser hijo de Dios. Pásenme acá al frente con sus padrinos para ser bautizados los santos óleos el agua ya le recibimos ya hicimos la profesión de fe si quiere bueno si quiere ah si quiere le ponemos abierto abierto así un poquito más allá abra el centro ustedes se hacen para atrás para que ellos si quieren suban y que suban ustedes aquí arriba para acá arriba para acá arriba para acá eso si quieren suben aquí vamos a unirle con el santo óleo ahora en el pecho y ese santo óleo significa el ejemplo el hierro que le pone el ganadero al becerrito me pertenece y en este sentido le pertenece a quien a Dios estos jóvenes van a pasar a pertenecer a Cristo se acuerda que hacía Gálatas 3.27 en adelante con el bautismo pertenecemos a Cristo y eso es precisamente el santo óleo óleo sagrado Gabriel para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca te uno con este óleo de salvación en el nombre del mismo Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén ¿Cómo se llama? Dariana Dariana para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca te uno con este óleo de salvación en el nombre del mismo Cristo Jesús Señor nuestro Amén Sofía para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca te uno con este óleo de salvación en el nombre del mismo Cristo Jesús Señor nuestro Amén Vamos ahora a bendecir el agua con que este óleo nos van a renacer en el agua y el espíritu Padre Unipotente tú que todo lo santifica digno de derramar tu santa bendición sobre esta agua con que estos jóvenes van a renacer en el espíritu para la vida eterna Permítelo poder disfrutar de la gracia divina y recibir el don del Espíritu Santo a lo largo de toda su vida y caminar por tus senderos que tu bendición abundante descienda sobre esta agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora vamos a comenzar vamos a comenzar por aquí con Sofía Padrino y la madrina le ponen la mano por algún lado menos por la cabeza Sofía yo te bautizo te hago Hijo de Dios heredera del Reino de los Cielos recibirás el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aplauso para Sofía bienvenida Sofía bienvenida Sofía a la Iglesia de Cristo a formar parte del único Cuerpo de Cristo un poquito así para que salga así de lado para que están filmando ajá póngale la mano por el hombro agaché un poquito Adriana es Dariana 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 yo te bautizo y te abuelo de Dios heredera del Reino de los Cielos recibirás el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aplausos para Dariana bienvenida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de los Cielos y el Espíritu Santo echa de más agua de los Cielos están dormidos y la Acquilla se quedaron congelados permiso, permiso Jordano Jordano, permiso Gabriel yo te bautizo te hago hijo de Dios heredero del reino de los cielos recibirás el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aplauso para Gabriel aplausos ahora sus nombres están inscritos en el libro de la vida como hijo de Dios ese es el mejor regalo de la vida aplausos 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 ahora vamos a unirle en la coronilla con el Santo Crisma con que se unía y se consagraba a Dios, los reyes los sacerdotes, los profetas para consagrarse eternamente del Señor Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que les ha liberado del pecado y da la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo les consagre con el crisma de salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sea para siempre y sea para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey amén amén Dariana Dariana te consagro para que entren a formar parte del pueblo de Cristo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey amén Sofía te consagro para que entren a formar parte del pueblo de Cristo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey amén Póngaselo también por aquel lado Sofía ya eres nueva criatura así es revestida de Cristo así es revestida de Cristo se acuerda la Biblia consuelva las manchas hasta la vida eterna amén Dariana ya eres nueva criatura ha sido revestida de Cristo ya eres cristiana esta vestidura blanca es signo de lo que has recibido ayudado por el ejemplo y la palabra de los tuyos consuelva las manchas hasta la vida eterna amén Dariana ya ha sido revestida de Cristo eres cristiana esta vestidura blanca es signo de lo que has recibido ayudada por el ejemplo y la palabra de los tuyos consérvelas sin mancha hasta la vida eterna amén voy a encender la velita del Sirio Pascual del Sirio Pascual agarren la velita todos reciban la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía presentar esta luz que sube iluminada por Cristo camine la luz hasta la vida eterna amén Sofía 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 Gabriel Adriana esta luz esta llama simboliza la presencia de Cristo hoy en tu vida y el fuego del Espíritu Santo que así como viene el día de Pentecostés en lengua de fuego sobre la iglesia hoy ha descendido sobre ustedes deben cuidar de que esa llama no se apague en primer lugar deben seguir estudiando la palabra de Dios para que esa llama se vaya acrecentando y se mantenga viva deben mantenerse en oración deben mantener los sacramentos que hoy a partir de hoy comiencen a recibir deben apartarse de las malas juntas en el camino de la vida ustedes van a encontrar malas juntas lo hay en todas partes es la cizaña deben apartarse de las malas juntas ustedes mismos descubrir que persona lo lleva al bien que persona lo lleva al mal y apartarse de esas personas que lo llevan al mal seguir más bien las personas que los conducen al bien no dejen que esa llama se apague ahora pues pasan a ser compadres con el papá y la mamá y pasan a ser padrinos y ahora los bautizando ya tienen padrinos pueden apagar la velita y pueden pedirle la bendición al padrino y a la madrina y el padrino y la madrina le dan la bendición a la hija hoy la alegría la alegría de la iglesia la alegría de la iglesia porque se presentó el número de los hijos de Dios aplausos para el señor que los hace hijos de Dios felicitaciones es una fiesta gran testimonio y les pido a ustedes amados hermanos que compartan este video para que muchos hermanos vean que si se puede si se puede porque el señor es el que hace la obra dice San Pablo yo regué Apolo yo planté Apolo regó pero quien hizo crecer fue Dios pero el que siembra y el que riega está en la misma condición no somos nadie somos siervos no necesario dice San Lucas 17 días siervos no necesario hemos hecho lo que teníamos que hacer hay que hacer una fiesta porque estos hermanos han vuelto a la iglesia y que así como el padre Luis va sembrando la semilla ustedes y yo podamos sembrar esa semillita podemos decir no pero es que no tengo mucho conocimiento de lo que hemos aprendido empezando por nuestra familia acaso en nuestra familia en el mismo hogar no tenemos de repente la esposa que es de otra congregación no tenemos al hijo que es de otra congregación porque no predicarle ahí está y dejar en manos de Dios eso sí tener paciencia dejar en manos de Dios toda esa conversión nosotros no podemos hacerlo hemos querido pues apreciados hermanos darle a conocer a ustedes este hermoso testimonio el cual pues Dios nos permite ser partícipes para que para que los otros sean imitadores de este ejemplo como María como Nino que van ahí dijeron ahora nos toca mamá porque su mamá también pues es alventista y tiene a otro hermano que también es alventista el que hizo la carta que el Dios pues sigue siga orando a través de sus instrumentos y que no desmayemos en esta lucha para alcanzar primero nosotros de San Pablo la salvación y después a quienes nos oyen allá primera Timoteo 4 16 cuida tu conducta y tu enseñanza actuando así te salvas a ti mismo y a quienes te escuchan que usted y yo podamos ser instrumentos de salvación para muchas almas y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo bien increíble hermanos que Dios le bendiga les acompaña y será hasta otra oportunidad